Las capturas que se dieron son de Cristian Javier BM, de 28 años de edad, oriundo de Esmeraldas y con una detención. El otro detenido es Davy G.V., de 27 años, oriundo de Guayas, con tres detenciones por robo. Estas son precisamente las fotografías en las cuales los presuntos delincuentes salían custodiados debidamente por la policía de un hostal cercano a la terminal terrestre. En siete minutos logramos la aprehensión del primer sospechoso. Con la detención del primer sospechoso nos trasladamos a un hotel. En este hotel se habían registrado en horas de la mañana tres personas y que venían de diferentes partes de la ciudad. Uno de Guayaquil, otro de Esmeraldas. Luego ingresamos a la habitación número uno de ese hotel y encontramos a un segundo sospechoso. Y al ser el registro minucioso de la habitación, en el tanque del inodoro, encontramos un arma de fuego con un silenciador. Un dispositivo que opaca el sonido del arma. Con el hallazgo del arma prácticamente no quedaban dudas de que el capturado era el autor intelectual. Sin embargo, se informó que se le tomaron fotografías las que se contrastaron con los testigos que se encontraban en la pescadería. Y todos, al 100%, lo reconocieron. Fue importantísima la labor de la ciudadanía, resaltó el alto oficial. Nos facilitó mucho nuestro trabajo y eso llama a poder que sigan denunciando este tipo de hechos, cualquier tipo de hechos. El crimen, como ya señalamos, se habría dado a las 11 y 35. Un minuto después y tres minutos después, ya el EQ911 conocía del hecho. El EQ911 recibió la llamada del incidente a las 11 y 36. Tuvimos una segunda llamada a las 11 y 39 de la mañana, en donde el tiempo de la primera llamada al tiempo de movilización de los recursos por parte de la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública fueron en dos minutos y seis minutos respectivamente.